¿Qué tal amigos? Hoy 9 de enero de 2022, hago esta grabación con el propósito de buscar varios objetivos. El principal de ellos es cumplir con el objetivo de ayudar a un amigo que desde hace mucho tiempo me viene apoyando con el canal, me viene apoyando con la adquisición de mis cursos, en fin, con la manera como ustedes me pueden apoyar. Y me hace una consulta bastante interesante. Se trata de un aparato que aunque tiene sus buenos años, como lo pueden ver ahí en pantalla, es un aparato ya considerado obsoleto, además de intentar orientar a mi amigo que me hace la consulta, pues hay muchas cosas de por medio que pueden ser de su interés. Así que si te quedas durante todo el video, posiblemente aprendas cosas nuevas. Bienvenido. Como bien lo pueden leer en la parte inferior, es un televisor ITT Nokia SW1000 TRC, que a pesar de sus años, considero que tiene una tecnología bastante avanzada para la época. Digamos que era un televisor de punta, aunque quizás para muchos de ustedes no sea una marca reconocida, como las que todos reconocemos como marcas de renombre. La solicitud dice de la siguiente manera. Cuando abro el televisor me encuentro que el C504, el capacitor que está en la fuente principal, de 1000 microfaradios a 16 voltios, está reventado. Esto ocurre cuando el voltaje que recibe el capacitor es excesivo, es superior al que el soporte. En algún momento ese capacitor tuvo que haber recibido más de los 16 voltios o durante mucho tiempo ese voltaje muy al tope. Y eso hace que ellos se revienten o se exploten. Sigue diciendo que lo cambió, midió los componentes asociados y todo bien. Midió el voltaje en la bobina de relay. Este televisor cuenta con un relay que hace el enclavamiento para el encendido y el apagado. Y dice, y me encuentro con 12 voltios en ambos extremos. Eso indica que el sistema activador del relay está inactivo. Por eso se encuentra unos voltajes en ambos extremos. Luego dice, o continúa diciendo, que midió también el diobio avalancha y estaba correcto. Y midió su placa en placa, su transistor, viendo que el emisor debía ir a tierra. Pero no es así. Tomo voltaje en el botón power y tiene los 5 voltios. O sea que el teclado está activo. Continúa diciendo que midió pin 8 de la E-Pron y no tiene voltaje. Por lo que la CPU sí tiene los 5 voltios. Sospecho que hay alguna pista cortada. Para simular los 12 voltios necesarios, como si fuese un automóvil, le conecté a fuente de un modem de 12 voltios a 1000 miliamperios. O sea, 1 amperio. Bueno, aquí cabe destacar o aclarar que este televisor viene con fuente externa. No tiene fuente interna. Está construido, según entiendo, para ser alimentado con una fuente de 12 voltios. Pero me parece que los 1000 miliamperios pueden ser más bien pocos. Claro, desconozco realmente el tamaño del televisor. Supongo que es un televisor pequeño. O mucho de 14 pulgadas. El tema es que no puedo hacer el power on. Otra cosa, al flightback le agregaron una bobina más soldado al TRC. Como lo muestra en la siguiente imagen. Una foto que me he dado junto. Esta es la foto. Si la ampliamos, nos muestra aquí un par de cables blancos que salen del núcleo del flightback. Entiendo que posiblemente la pantalla ya esté agotada. Y debido a eso fue necesario agregarle esas espiras, anular el voltaje del flightback original para aumentarlo un poco y así conseguir más brillo en pantalla. Eso es lo que deduzco con ello. Yendo al diagrama, que he logrado conseguir al menos este fragmento. Es una fracción solamente. Y por su calidad y por lo que muestra, creo que es suficiente para iniciar esta orientación. Tenemos acá al lado derecho el ingreso del voltaje. Si hacemos un zoom, vamos a ver que aquí nos indica que es la entrada de 12 voltios. De 12 a 16 voltios máximo está indicando. Nos dice la corriente. Aquí el fusible. De 5 amperios. Yo creo que este televisor debe recibir por lo menos unos 2 amperios. Para poder que funcione bien. Es decir, que la fuente que requiere este televisor debe ser de 2.5 amperios como mínimo. O 3 amperios. Si es para analizarlo con la batería de un carro o en un carro, en un automóvil. Creo que el dueño es un conductor de tracto mula, de camión grande, de carga. Entonces es como lo que él quiere o pretende utilizar. Según me comenta nuestro amigo. Entonces, observemos lo siguiente. Tierra. Y aquí se va el voltaje. Entra por el fusible. Y llega aquí al relay que nuestro amigo nos comenta. Seguramente él me dio acá. Y encontró los 12 voltios. Pero que dice que en ambos extremos. Porque este punto de acá no está cerrado. Este punto si lo seguimos. Pues se lo va a pasar esta otra parte. Que seguramente es la parte del control. Por allá debe haber algún transistor que lo active el microprocesador. Cuando se dé la orden power. Para que se cierre aquí este contacto. Y ese contacto entregue voltaje a este regulador con tres transistores. Donde el transistor principal que es el Q501 recibe voltaje por el emisor y lo entrega por el colector. Es decir, es un transistor tipo PNP. El capacitor que encontró explotado es el que vemos aquí al lado izquierdo. El C504. 1016 voltios. Este primero no se afectó porque este es para 25. Entonces él pudo soportar ese voltaje alto que de algún momento pudo haber recibido. Bien, hasta aquí todo claro, ¿no? Entonces, esta es una fuente que de aquí de este reostato se puede ajustar para que entregue los 12 voltios típicos que él necesita. Ahora, cuando él me menciona de la memoria hay un detalle importante. Aclarará. Aquí en este diagrama no aparece. Pero en otro que yo le había compartido podemos ver unos detalles. Los detalles son los siguientes. En este diagrama tenemos el micro y tenemos lo que nuestro amigo creyó que era la memoria. Que es este circuito integrado. Que si lo giramos para mirarlo más al derecho. Este que es de 8 terminales. El IC103. De referencia a LM293. No es la memoria. ¿Por qué lo sabemos? Porque al buscar el datasheet. Pues nos indicó de que era un operacional doble. De hecho el pino 8. Así visto rápidamente. No nos indica que esté recibiendo voltaje. Sino que está entregando una información para este transistor. ¿De acuerdo? El VCC no está típicamente entrando por el pin 8. Porque no es la memoria. En realidad tengan en cuenta este detalle para futuras consultas. El micro casi siempre está marcado como IC101. Y la memoria como IC102. Tenga eso como referencia. El IC102 está aquí. Y miren la nomenclatura o la referencia. M58655P. Si buscamos el datasheet nos dice que se trata de una memoria. Pero que para la época era lo último que había. Como ahorita que estamos hablando de las EMC. Por eso es que es este tipo de memoria. No existían. No eran muy populares las EEPROM. Que tanto conocimos en los televisores que llegaron después. Por eso tiene 14 pines. Muchos de ellos no se usan. Y la forma como está conectado. Con el micro es toda extraña. Tiene muchas líneas. Y fuera de eso el voltaje entra por otro lado. Aquí creo que entras por el 1. Si no estoy mal. Pin 1. Entonces por ese lado. Digamos que de momento debemos de descartar. La parte de lo que es la memoria. Estas memorias son bastante distintas a la EEPROM. Por lo tanto pensar en grabarlas. O trabar con ellas. Es un tema bastante complejo. Y pues que ya por si es tan obsoleto. Poco justificaría. Entonces si el televisor. Si el micro está recibiendo voltaje. Supongo que la memoria también. Porque si no estoy mal. El pin 42. Es el que recibe voltaje. Esta información no es muy completa. Es muy poco elegible. Si lo comparamos con otro diagrama que encontré mejor organizado. Vamos a poder descubrir detalles que nos puedan servir para buscar qué está sucediendo con este televisor. Este diagrama pertenece a un rollo. Este diagrama pertenece a un royal. TB 5125 M50 431. Y me dice que tiene el M50 431 como micro. Por acá lo tenemos. Este es muy similar. Lo veo muy similar. Sin embargo, este tiene fuente interna. Aquí tenemos la entrada de la AC. A220. Tiene un regulador STL 41090. En fin. Que por ese lado no coincide. Pero si nos vamos a la sección del micro. Mucha parte coincide. Aquí tenemos el micro. Y precisamente. Aquí nos confirma. Que el pin 42. Es el que recibe. Precisamente voltaje. Pin 42. Y si buscamos la memoria. Vamos a ver qué es la memoria. Noten que aquí está como IC101 el micro. O CPU. Y la memoria aquí está referenciada. Como IC102 M58655P. Hay más detalles. Entre otras cosas hay datos de voltajes. Hagamos un zoom. Y aquí podemos ver. Detalles de la memoria. Que por cierto. Quiero destacar aquí. Que por el pin 2. Debe recibir un voltaje negativo. Menos 30 voltios. Habría que mirar. Que ese voltaje. Si se haga presente. Al momento de dar la orden power. Lo de siempre. Confirmar que hayan los voltajes. Que este diodo. Por ejemplo. No vaya a estar en corto. Y sea la causa por la cual la memoria no esté trabajando. Y lo mismo con respecto al micro. Ahora. En relación al teclado. Estos teclados. Funcionan de una manera muy distinta. A los convencionales. A los que conocemos. Que por lo general. Se trata de una sola línea. Que entra al micro. Y por diferencia de voltaje. Él detecta. Cuál botón. O cuál tecla. Se ha presionado. En él. Y así. En proporcionar ese voltaje que él recibe. Responde a las órdenes. De encendido. De cambio de canal. O cambio de volumen. Etcétera. En este caso. La manera como funciona el teclado. También es bastante compleja. Porque aquí vemos muchas líneas. Miren. Por ejemplo. Si buscáramos seguir la línea de power. Que aquí la tenemos. Está en relación con. Una línea de 5 voltios. Que está. Entregándole a través de esta resistencia. R35 de 33. K. Digamos que se va o alimenta. Esta terminal número. 19. Está marcada como P2. Esa sería una primera condición. Y la otra. Sería. Esta. Línea positiva. Que. Cuando se presiona el botón. De power. A través de este diodo. Se viene para acá. Para la línea. T5. O lo que es lo mismo. El pin 16. Es decir. Que la variación de voltaje. Debe presentarse. Entre esas dos terminales. La. 19. T2. Y la. 16. T5. Para que haya respuesta del micro. Televisor. Entonces. Viendo. La. Condición. Digamos que tan compleja. Del televisor. que es un televisor de muchos años que aparentemente ya la pantalla está agotada ya toca evaluar si realmente es justificable invertirle tiempo a la reparación de este televisor así el cliente esté dispuesto a pagar mucho por él por la reparación hay que entrar a evaluar hasta donde él está en la capacidad o en el deseo económico de pagar por una reparación de este tipo y nosotros como técnicos debemos de estar también conscientes hasta donde nos justifique invertirle tiempo está bien que se aprenden muchas cosas con esto que he explicado pero la pregunta es que tanto justifique la investigación el reto de reparar un aparato que tiene bastantes años porque son bastantes años los que ya tiene que es bastante complejo entre otras cosas tiene también me olvidaba comentar este televisor originalmente tiene display una modalidad también que para la época era muy muy llamativa volviendo acá a las páginas del del diagrama original del diagrama el completo mira que el teclado está de punto más fácil de entenderlo las distintas líneas que implican el teclado y aquí tenemos la parte del display que indica mediante un número visual el número del canal en el que está funcionando y también por acá tiene otro otro detalle que quería destacar en estos televisores que es multi system qué significa eso que está diseñado para trabajar para funcionar con los sistemas PAL N o NTC NTSC que es el de Norteamérica el que por ejemplo corresponde para Colombia países como Colombia para Argentina si no estoy mal es el PAN lo mismo que para para Brasil eso significa que la forma como se transmite la televisión en estos países es distinta si yo llevo un televisor que no tiene esta opción de cambiar de sistema no me va a funcionar bien porque la forma de transmitir y recibir la señal estos aparatos es completamente distinta no es compatible lo que pasa por ejemplo con Europa con algunos países de Europa donde el sistema de los televisores si no son auto system pues se va a ver distorsionada la imagen no significando que esté dañada bueno entonces aunque la información no haya sido mucha aunque la ayuda a la orientación no haya sido mucha espero de alguna manera haber hecho un aporte para los que vean este video felicidades nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces sí 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 sí